Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así, las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Partos, Medos, Helamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a este agente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Oh Señor, envía tu espíritu y renueva la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Oh Señor, envía tu espíritu y renueva la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y renuevas la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu espíritu y renueva la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Oh Señor, envía tu espíritu y renueva la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Secuencia Ven Espíritu divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donde tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjugadas lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra enseguida Sana el corazón enfermo Lava las manchas Sin cumple calor Calor te pida en el hielo Toma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo sumérico Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Evangelio según San Juan Al atardecer este mismo día El primero de la semana Los discípulos se habían reunido Con las puertas cerradas Por miedo a las autoridades judías Jesús vino y se puso en medio de ellos Paz a ustedes Y diciendo esto Les mostró las manos y el costado Los discípulos se regocijaron Al ver al Señor Jesús les dijo otra vez Paz a ustedes Así como el Padre me ha enviado Yo los envío Entonces sopló sobre ellos Reciban el Espíritu Santo A quienes perdonen los pecados Les son perdonados A quienes retengan los pecados Les son retenidos